Vamos a San Juan de la Maguana, ahí los residentes en el municipio de Juan de Herrera están denunciando que han sido abandonados por las autoridades y por eso entonces reclaman que el gobierno central vaya en su auxilio. Miguel Ángel Gerardo nos detalla cuáles son esos problemas. Totalmente abandonados por todas las autoridades dicen sentirse habitantes de las diferentes comunidades del municipio de Juan de Herrera ubicados en la parte norte de la provincia de San Juan. Expresaron que el mal estado de sus calles constituye una de sus principales problemáticas. Cuando llueve nosotros como estudiantes no podemos salir, tenemos que salir con los zapatos en las manos y ponernos allá abajo, nos ponemos allá abajo por el lodo. Que este barrio está, que la calle no sirve, cuando uno sale para la calle o para Juan de Herrera o para el pueblo tiene que seguir, llevar los zapatos para ponerse donde haya contened. Los niveles de extrema pobreza se reflejan en las condiciones en que se encuentran sus viviendas, por lo que clamaron por que el Estado Dominicano vaya en su auxilio con un proyecto de mejora de sus casas. Y nosotros estamos viviendo aquí, mira las condiciones de esta comunidad, que mira cómo están las casas, porque los que vivimos aquí somos personas que venimos refugiadas del ciclón Yol porque perdimos todo lo que teníamos allá en donde vivíamos, en dormidero. Las casas están en mal estado, hay algunas casas que todavía tienen piso de tierra. Afirmaron que solo son buscados por funcionarios y autoridades gubernamentales en tiempos de campaña. Aquí la autoridad, nosotros no abandonamos, nosotros tenemos autoridad, bien claro aquí no viene una autoridad. La autoridad que es aquí en el municipio, cuando hay elecciones que ven aquí, este barrio. Nada más vienen cuando están los votos, los conocen. O sea, fue en los votos, ya no hay gente aquí para ellos. Y nada más ofrece, ofrece, cuando hay votaciones, venga, que esto está lleno aquí de todo el mundo. Lleno de gente aquí, pero para hacer no hay. Llamaron la atención de las autoridades para que vayan en su auxilio ante tales problemáticas. Desde el municipio de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.